Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La senadora panista Lili Tellez cumplió hace unos días su promesa de entregar una ambulancia en una comunidad rural de su natal estado de Sonora. Sin embargo, no pudo escapar a la polémica, ya que las redes sociales la bautizaron como Lady Chatarra por entregar una ambulancia vieja del año 1992. Ante esto, el público estalló contra Lili Tellez en redes con cientos de críticas y memes. Tras esto, Tellez realizó una serie de publicaciones para defenderse. Reconoció que el vehículo es de segundo uso, sin embargo afirmó que funciona perfectamente. Pero lo que llamó la atención es que agradeció a un individuo de nombre Jeffrey Jones por su gestión para adquirir la ambulancia. Algunos cibernautas asociaron este nombre a un actor que participó en varias producciones cinematográficas en la década de los ochentas y noventas, el cual ha enfrentado varios cargos por posesión de pornografía infantil y corrupción de menores. Posteriormente, la famosa pretendió desviar la atención de las críticas, responsabilizando a Morena por la tardanza en la entrega de la unidad, pero sin aclarar la polémica que sigue hasta el momento sobre el origen de esta persona a quien agradece.